Sofía, hola Sofía. Sí. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Bien, de San Cristóbal, de Capitán. De San Cristóbal, entonces, vas a jugar con Cris, ¿eh? Ahí está, con Cris. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Cris, lo ves en Magazine, en los 15 mejores, ¿eh? En Quiero. ¿Sabés qué? Ceci es productora de Quiero y es fan de su hermano. El otro día vino con las papitas de Chiquita. ¿Y en Magazine qué hay ahora? Entonces, que yo me enganché el otro día y me perdí lo de Quiero. Está BDB en Magazine. Claro. Que te agarran con BDB y empezás a mirar y a veces te... Y entonces voy haciendo Zapping. Voy, Quiero Magazine, Quiero Magazine, Quiero Magazine. Abus, vas a jugar con Gastón. Gastón, ¿de dónde sos? Hola, Guido, de Villa María, Córdoba. De Villa María, de Córdoba. Y le damos la bienvenida a los amigos de DREAN. Como siempre, DREAN está presente en un sol y este año nos acompaña con el increíble lavarropas DREANNEXT. Es el primero con conexión Wi-Fi de Argentina, el DREANNEXT. Me encanta. Es un lavarropas inteligente, lo podés manejar desde tu celular. Te informa cómo va el proceso del lavado y mucho más. Además, carga. Fijate lo que es el lavarropa. 8 kilos. Centrifuga 1.400. Esto es lo que te lo saca seca, ¿viste? Que vos decís, me compré un secarropas y a veces te lo sacan y no, no gotea nada. Tiene puerta extra grande, perdón. Y cuenta con tecnología inverter. Súper silenciosa, ahorra energía. Ya, eh, así que esperá. Vamos a mostrarlo, DREANNEXT. Lo mostramos, dale, dale. Bueno, ahí estamos, eh. Ahí estamos, ahí estamos. Preparados, que vengan Agus, que venga Chris, los socios. Entonces, Ceci, Pablo. Ceci, ¿y por qué Ceci no...? Y Ceci, Ceci tiene que venir a las puertas, eh. Ceci, eh. Uy, se enojó Carnevale, se enojando. Bueno, no, me está bien, lo dejo así. Preparados. Está trabajando Ceci, me dice. Ya tiene su trabajo. Preparados. Preparados. Listos. Ya. A ver quién mete más ropa, eh. Ahí están los 15 mejores del canal Quiero. Y ahí están ellos, los conductores. Uy, guarda que está despatarrada ella, eh. Uy, che, pero meten de a muchos. Mete de a una. Mete de a una. Cris, dale. Eso. Dale, dale, Agus. Agus, lo que pasa es que tiene unos zapatotes, son estos zapatos muy grandotes que usan las chicas. No te venden más a la vidriera de Sarcania, es una cosa que no, no. Parecen esculturas, no zapatos. Llegó, llegó. Llegó. Ganó. Pero me parece que en un momento... Pampu hizo trampa, le dijo trampa. No. Pampu, es imposible. No, Pampu, sabés que jamás salía trampa. Ya cuando le dice Pampu es porque la está robando. En el programa le decimos Pampu es la Pampa. Ah, está bien, pero Pampu, Pampu. Le digo, dale, metido de muchas. Pampu te dice trampa. No, por favor. Sofía. ¿Qué bebé? ¿Ganamos? ¿Sofía? ¿Dónde está Sofía? Hola. Ah, Sofía. 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 No. ¿Cómo? Ganaron. Sofía. Bien. Bueno, ¿vos viste trampa de él? No, para nada. No, perfecto. Igual te digo, Gastón vos también, eh. Se ganan un DREAN NEXT 8.14 con Welfare Day. Qué regalazo, eh. Qué regalazo. Mirá, entonces, acá Cris con las dos Sofías que ganaron, pero todos. Todos en el sol para los chicos. Ella, ella con Eva y Gastón de Córdoba. Un beso grande para... Bravo, bravo, bravo. Sigan colaborando. Gracias, DREAN, también.